...sagrar a Ileana Calabró a estar tranquila o la puede mandar a Jova, al Dofón. Votación del señor Aníbal Pachá. Yo no sé si mis compañeras tomaron alcohol, algo les pasó. Bueno, me voy a enderezar la galera. Bueno, ahora buenas noches Ileana, equipo, coach. No sé si es un gracioso, se hace gracioso. ¿Cómo hace Pachano? A ver. ¿Y cómo baila? Ah, es gracioso. Es gracioso. ¡Gracioso! Igual. Es gracioso. Bueno. Qué bueno la salvación de ayer, que el público te trajo nuevamente al certamen. Bueno, ahora hablando en serio. Me encantó. Quiero hacer una salvedad. Me parece que cuando las cosas se hacen con buen humor y se trabaja el humor en la coreografía, que es lo que te dije la vez anterior, tiene este resultado. Es una gran artista y tiene un equipazo atrás. Y se llama un capo. Uno de los pachanitos que va a debutar conmigo. Hoy la nota es, porque para mí es la mejor performance. También coincido con Reina. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡Sobano a Riverito con el 8! ¡Qué bueno, Marcelo! Señores, 8 y ya está. Creo que es el broche. ¡Bravo! Las chicas. ¡Bravo! Es verdad, si es que esto vale. No. Sí, sí vale. No, no, no. No, no, no. Impresionante, señores. Apagá la luz. 8. Con esto, creo que terminemos acá. Decimos una palabra más, ¿viste? Cuando la emparrás. Yo creo que... Andate, andate. Ya te la ganaste a la Nami. No grites algo más. No, ¿qué quiero decir? Sos armazón. No, tú lo vas a dar a dos y ya está. Señores, hasta acá llegamos. 28. Lo mejor para Ileana Calabro. Gracias. Felicitaciones. Nos vemos mañana en Bolívar. Cumplimos 7 años con el Club Ciudad de Bolívar. ¿Voy a cantar en Bolívar? Va a cantar en Bolívar mañana, Ileana. Allá vamos, Bolívar. Gracias, Marcelo. Gracias a Gabri, que le hizo el look pachanesco. Y a toda la gente que nos votó. Gracias.